Vamos a meternos un poquito de lleno a lo que fue ya el juego. Coméntame, penal, no penal, ¿qué pensas tú de ese penal marcado en el minuto 11? Donde Leo, por cierto, lo tira espectacular. Mira, te soy sincero, yo estaba en el estadio y en esa jugada, ves que viene de una jugada de un paradón de Acevedo y muchos rebotes ahí, ¿no? Que parecía que iba a ser gol. Yo la verdad es que cuando sale el balón después del remate de Meneses, la verdad es que no sabía que habían marcado, vi que marcan penal, la verdad es que no supe hasta que regresé a mi casa y vi la repetición. A ver, si nos vamos a la regla estricta, pues sí, ¿no? Le pone la plancha y creo que es Navarro el que le pega y, digamos, pega su pie con la parte inferior del pie del jugador de Santos, ¿no? Me parece que sí hay argumentos para marcar el penal, pero, a ver, o sea, es que el VAR de repente encuentra jugadas como estas en una jugada que ni siquiera el árbitro la ve, nadie la ve, yo creo, en el estadio porque todos estaban igual de sorprendidos que yo y a veces hay jugadas mucho más claras que no marca el VAR. Entonces, ahí creo que entramos en un tema, en un debate con el tema del VAR que aquí en México sigue siendo un problema y va a seguir siendo un problema mientras no lo arreglen o no empiecen a tener como ciertos parámetros para marcar ciertas cosas sí y ciertas cosas no. Va a ser algo siempre muy controversial el VAR, la verdad, este, porque para ser sinceros, Paco, te digo, aquí te pido que te pongas dos camisas. Yo sé que como aficionado del Toruca, como el jersey que te has puesto, feliz de que haya marcado el penal, 1-0, perfecto, pero como te quitas tu jersey y te pones tu playera de amante del fútbol, le quita, le está quitando algo que se me hace que es crucial a este bello deporte porque, como tú bien lo dices, regresemos el tiempo 10 años atrás o antes de que se pusiera el VAR. O sea, estos son jugadas que jamás se van a marcar, ¿sabes cómo? O sea, que jamás se ven. Te lo repito como lo puse en el episodio pasado, jugadas como estas que pasan en otras ligas, en ejemplo, la española, la inglesa, la italiana, ni falta es esto, ¿sabes cómo? Es una jugada futbolera y entre el teatro del delantero de Toluca y, pues, como dices tú, las irregularidades del VAR, pues, se marca penal. No te voy a mentir, o sea, si eso le pasa a mi equipo, pues, oye, estoy feliz, ¿no? Te digo, es un penal para favor de nuestro equipo, pero se me hace, la verdad, Paco, que estamos, como lo comentamos en el episodio anterior, este va a dar muchas incongruencias y siempre va a dejar polémica, hasta como tú bien lo dices, hasta que por fin podremos tener un, no sé si ser un poquito más constantes o tratar de ser menos polémico con este quinto árbitro. Sí, yo estoy totalmente de acuerdo. De hecho, yo cuando inició el VAR o lo pusieron en marcha, a mí no me parecía, a mí me parecía que el error estaba dentro del fútbol. O sea, a veces podía beneficiar a tu equipo, a veces te podía perjudicar. O sea, cuántas finales no vimos así, o sea, y te puedo decir, la de Chivas con el error del penal contra Tigre, la de Toluca cuando desmayan a Villaluz en el área y que era penal. O sea, muchas, muchas finales hemos visto que pasaban errores, que pasaban circunstancias y que, bueno, a veces favorecía a tu equipo, a veces no te favorecía, pero era parte del fútbol, ¿no? O sea, creo que ese era, no sé, luego la mañita, ¿no? El típico de que por ahí te estás jaloneando, te estás diciendo de cosas con el otro, con el rival o lo que sea. Me parece que esa parte era padre del fútbol, le daba emoción, le daba salseo, le daba otras cosas al fútbol. Hoy en día, el no poder meter este tipo de mañas, el que todo el tiempo intervenga el VAR, pero el problema no es que intervenga, el problema es que intervenga y aparte mal. O sea, lo estás viendo, lo estás revisando y aparte está mal. O sea, el que toma la decisión está mal. Entonces, me parece que es muy mal el VAR, sobre todo aquí en México. En otros países me parece que se ha regulado un poquito y le han metido mejor nivel, yo creo, pero aquí en México es un pachangueo, marcan lo que quieren. Inclusive, a veces se tardan más de cinco minutos en la decisión de una jugada. El árbitro no sabe ni qué marcar. Entonces, me parece que en México hay que ver una solución para los temas del VAR porque ya se hace muy recurrente cada jornada.